Saludos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, también por la página www.porimpico.com.be Anunciamos con grato placer que vamos a reiniciar una nueva etapa en el programa Hablemos de Hipismo Junto con Martín González Delfino, creador de este espacio Con Roberto Boclovere, quien habla José Elías Ibañá Así que estaremos llevándole programas de pronóstico, tanto para el hipódromo de Valencia, el hipódromo de La Rinconada También para los hipódromos de Gostring Park y otros del norte, allá de los Estados Unidos Así que pendientes con la información a través de las redes sociales Por la página www.porimpico.com.be Y también a través de la página Lígalo TV Así que pendientes que pronto estaremos con nuestro espacio El espacio creado por Martín González Delfino Hablemos de Hipismo Los esperamos El espacio creado por Martín González Delfino